Tenemos ya 40 años, afortunadamente todavía seguimos, no sabemos hasta cuándo, pero seguimos. ¿Siempre en el rubro librería? Siempre en el rubro librería y siempre en el mismo lugar, Bailano 29. Siempre fotocopiadora desde el primer día y hasta ahora seguimos con lo mismo, fotocopia y librería. Una pequeña librería va. Le solucionamos todo lo que podemos y lo atendemos de la mejor manera posible a todo el mundo. Además, como que es un lugar donde uno viene y dice, aquello debe estar seguramente. Sí, sí, afortunadamente sí, hasta incluso algunas cosas que han salido del mercado yo todavía las tengo. Cosas antiguas así. Gente que hoy son hombres o son mujeres grandes y con hijos y que vienen con sus hijos acá que han venido, o sea, de chiquitos, ¿no? ¿Usted comenzó en este mismo lugar? Sí, comencé en este mismo lugar, en el año 76. Creo que este año va a arrancar el do, por eso, en tiempo y forma, así que veremos qué ocurre. A ver, ¿con qué ganas empiezas? Pero bueno, hay que tener fe y poner el pecho. ¿La librería qué nombre tiene? Librería Belgrano. Siempre tuvo el mismo nombre.